No me hagas nada, no me hagas nada, no me hagas nada Y esto lo hace el campeón de todos los pesos Y Lili Vé, si ayer fuiste todo no eres nada para mí Ya lo he dicho, fue decirte, no intentes rogarme pues ya no creo en ti Con mentiras tú me heriste, fue mala, fue mala, fue mala la que me hiciste Parque Nacional Natural, Corales del Rosario y de San Bernardo Tercer Encuentro Comunitario para la Conservación de Especies Marinas Amenazadas Y Semana Cultural de la Institución Educativa Santa Cruz del Islo Estamos en una actividad en la que organizamos cada año en el Archipelago de San Bernardo Que también hace parte de toda el área marina del Parque Nacional Corales En un evento que llama a la comunidad, invita a la comunidad a conservar las especies marinas que están amenazadas Fue mala, fue mala, fue mala, fue mala Bueno, en este encuentro comunitario para la conservación de especies marinas amenazadas Pues hay una participación de la comunidad de Santa Cruz del Islote Del Centro Educativo de Santa Cruz del Islote Nosotros participamos en el reinado de la diosa del mar Fue mala, fue mala, fue mala, fue mala, fue mala la que me hiciste Y eso va para la gente del profesor ¡Vaya Prieto! El Chimbolo, el Rinto, José y el Berraco ¡Dale Marlon! Blachete y el cara se pega Los niños participaron en un concurso de baile ¡Un saludo a mi amigo de hoy! ¡Pone mucho flow! ¡Ay! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Ay! 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 En este evento contamos con el apoyo de la empresa de aseo urbano de la costa Que nos colaboró con la limpieza submarina Y también con el aseo de riesgo y todo al islote Dentro de las actividades se desarrolló el segundo Torneo de captura de pez león en el sector de San Bernardo Contamos con la participación de 10 pescadores de la localidad de Múcura Se organizaron en dos grupos de cinco personas Y se estuvo desarrollando la actividad en los bajos aledaños a esta isla Se capturaron en esta primera jornada un total de 22 ejemplares El mayor de ellos se midió 33.5 centímetros Pesó un poco más de una libra Y el de menor tamaño midió 16 centímetros Y el de menor tamaño midió 33.5 centímetros Ahora los puedes agarrar sin ningún problema Porque acá están guiando todas las escuelas de necosas Y ya ellos no pueden jugar Es muy importante porque uno va cogiendo esos peces que son peligrosos Claro, son peces que son muy peligrosos y dañinos Y muchos que no los conocemos Los pueden agarrar y pueden peligrar Ahí nosotros capturamos nueve Los compañeros capturaron diez Y ahí estamos en la fundada de siempre En este encuentro comunitario vamos a echar un partido amistoso Entre la comunidad de Islote y la comunidad de Isla Musco No eres nada para mí Ya lo he dicho Voy a decirte No intentes rogarme pues ya no creo en ti Con mentiras Tú me heriste Fue mala Fue mala Fue mala La que me hiciste Fue mala Fue mala Fue mala Fue mala Fue mala La que me hiciste Y eso va para la gente En este evento se hacen diferentes actividades Entre ellas charlas educativas En el tercer encuentro comunitario en Santa Cruz del Islote Se logró dictar una charla sobre los avances del programa de monitoreo En donde también se les hizo un llamado a atención Por el poco compromiso y apoyo que estamos teniendo de esa comunidad en torno a la consecuencia de las torturas Están ahí con el video pintando ¡Ey! 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 Fue mala Fue mala Fue mala Lo que hiciste es conmigo Fue mala, fue mala, fue mala Lo que hiciste es conmigo